Amigos, ¿cómo están? Uy, se me han hecho largos estos días. El pasado mes de julio conmemoramos y celebramos los 211 años del Grito de Independencia y los 61 años de la Fundación del Museo. Sin embargo, este mes también estamos de celebración. ¿Qué ciudad estará cumpliendo años? Ya sé, les daría algunas pistas. Primero, tiene una de las primeras bibliotecas en fundarse en América Latina y el Caribe. Su actual sede fue diseñada por el arquitecto bugotano Alberto Wills Ferro, quien le dio un estilo arquitectónico arteco. Segundo, tiene un estadio que se inauguró en 1938 con motivo del cumpleaños número 400 de Bogotá y de la realización de los primeros Juegos Bolivarianos, gracias a la intervención del maestro Alberto Nariño Cheyne, quien era descendiente de mi amigo Antonio Nariño. Tercero, tiene un aeropuerto que hace parte de los tres aeropuertos más importantes de América Latina y el Caribe. Recibió un nombre muy importante relacionado con la legendaria ciudad muisca hecha en oro. Cuarto, tiene un parque que contiene dos templetes eucarísticos con motivo a las visitas de los papas Pablo VI y Juan Pablo II, y su construcción se consolidó con motivo a la celebración de los 200 años del natalicio de Simón Bolívar. ¿Ya saben cuál es la ciudad de la que les estoy hablando? ¡Muy bien! Así es, Bogotá, capital de Colón. Según mis lecturas, Bacatá, actual Bogotá, hizo parte de uno de los cinco territorios del cipazgo, los cuales conformaban la confederación muisca, una civilización indígena que tenía su capital ubicada en Funza, actual municipio del departamento de Cundinamarca. Funza era un territorio gobernado por el Sipa, descendiente de la diosa Chía, que es la Luna. Tenía a cargo la administración, el ejército, la creación y el cambio de las leyes, así como parte de los asuntos religiosos. Sin embargo, el Sipa no era la única autoridad en tomar decisiones. También estaba el Chihui de Iraka, quien era un sacerdote supremo muisca y se le consideraba sucesor del dios Bochica. Amigos, ¿ustedes sabían que algunas leyendas muiscas afirman que Bochica fue el creador del Salto del Tequendama, ubicado en el actual municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca? Uy, ya estoy recordando un poco más. Según mi libro, Cronistas de Indias en la Nueva Granada, 1536-1731, el 5 de abril de 1536, el colonizador Gonzalo Jiménez de Quesada decidió desplazarse de Santa Marta, actual capital del departamento del Magdalena, al interior de lo que hoy es Colombia, trasladándose con 670 soldados españoles para explorar el magnífico río Magdalena, quizá tratando de llegar al actual Perú. Pero su ruta lo llevó a Muiguitá, actual municipio de Funza. El 9 de marzo de 1537, ocupó las tierras del Cipasgo, donde hizo la fundación de Bogotá. A Gonzalo Jiménez de Quesada le pareció que Muiguitá era el territorio más importante del Cipasgo, debido al alto número de territorios muiscas que tenía y porque era la resistencia oficial y sede del gobierno del Cipa, supremo gobernante del Cipasgo. Hagan de cuenta un príncipe. De esta manera, los españoles llamaron de manera común al Cipa como Huacatá y a los demás habitantes muiscas como Huacatáes. No obstante, la fundación de Bogotá estuvo rodeada de circunstancias muy confusas. Debido a que la primera fundación se dio el 6 de agosto de 1538, sin embargo, los requisitos de la fundación no estaban legalmente constituidos por la corona de España. Así que se procedió a una segunda fundación de la ciudad el 27 de abril de 1539, donde se constituyó un cabildo, alcalde, regidor, la marcación de las calles y cuadras y se instaló en la mitad de la plaza una picota para aplicar los castigos legales. ¿Ustedes saben qué era una picota? Era una columna de piedra ornamentada en donde se castigaban los presos por la autoridad civil española. Un siglo más tarde, en el año 1717, se creó el Comunicato de la Nueva Granada, cuya capital fue Santa Fe de Bogotá. Posteriormente, se construye dentro de esta ciudad el Hospital San Juan de Dios, el Acueducto de Agua Vieja, la Capilla de la Peña, la Casa Arzobispal y el puente sobre el río Tumjuelito. Entre los años de 1800 a 1810, la ciudad inaugurará el Observatorio Astronómico Nacional. Será testigo de la creación de la Junta Suprema de Gobierno de Santa Fe de Bogotá y posteriormente cambiará su nombre por Bogotá en el Congreso de Angostura en 1819, siendo la capital de la Nueva Granada y la República de Colombia, formada en ese momento por Venezuela, Cundinamarca, actual Colombia y Quito, actual Ecuador. Amigos, espero que hayan aprendido bastante sobre la fundación de Bogotá. ¿Y ustedes qué otros datos curiosos saben de este hecho? ¡Adiós!